Resolvamos esta ecuación, esta expresión, vamos a simplificar 2 a la x más 1, lo puedo escribir como 2 a la x por 2 a la 1 que se subentiende 2 elevado a x menos 3 sería como 2 a la x dividido entre 2 a la 3, perdón, abajo Recuerda que la división de potencia de la misma base se resta y la multiplicación se suma Entonces la suma se convierte en un producto aquí, la resta en un cociente Ahora este 2 lo anoto adelante por 2 a la x, aquí es como si fuera 1, 2 al cubo es 8, entonces me queda menos 1 octavo de 2 a la x Abajo lo mismo, 2 al cuadrado es 4, adelante, de 2 a la x, aquí es 1 y esto es 8, 1 octavo de 2 a la x Sumamos 2 menos 1 octavo nos da 15 octavos de 2x, sumamos 4 más 1 octavo nos da 32 octavos de 2x Se va en esto, queda 15 sobre 33, simplifico, tercia 5, tercia 11 La respuesta sería 5 onceavos, esa simplificación